Estos puntos que te voy a compartir son puntos muy claves que tienes que dominar para mejorar en tu freestyle. Quiero dejar claro que estos puntos no los voy a compartir en un orden de importancia. Quiero que lo veas como puntos aislados, que tienes que mejorar en cada uno de ellos para poder subir y llevar tu freestyle a otro nivel. El primero es fundamentos y steps de un estilo, que ahí sería la base, sería buscar la esencia de algún estilo en el que te quieras especializar. Cuando nosotros entramos en este mundo de estilos urbanos y queremos especializarnos, siempre vamos a encontrarnos en un estilo. Ya sea popping, ya sea walking, ya sea baking, ya sea hip hop. El estilo que a nosotros nos gusta, nosotros tenemos que investigar, ver cuáles son los fundamentos, desde dónde tenemos que partir para poder entrar en ese game, tener esa esencia y poder hacer las cosas bien. Ese punto es muy importante y quiero que le tomes el peso. Entonces, el segundo punto que te quiero compartir es acondicionamiento físico. Y este punto quiero que lo veas desde un punto de vista, no como para tener un buen cuerpo ni nada, sino como para que el cuerpo esté bien acondicionado para toda la carga que va a venir después, para toda la información, para todos los movimientos, para todo lo que le vas a querer meter después al cuerpo. Entonces es bueno que el cuerpo esté bien preparado físicamente para que resista. Entonces este punto también, velo con importancia. El tercer punto es conciencia corporal y conciencia espacial. La conciencia corporal es la que tiene que ver concretamente con nuestro cuerpo, como la palabra lo dice. Estar muy consciente de cómo somos, de cómo nos movemos, de cómo articulamos, cuáles son nuestros segmentos. Estar consciente también de si extendemos bien el movimiento o si no. Esta parte es muy importante y eso también lo podemos potenciar muchísimo con algunas técnicas. Bueno, para eso sí tienes que enfocarte mucho en entrenar, en tomar clases, en buscar información de cada técnica en específica. Pero ahora como te estoy compartiendo puntos generales, quiero que entiendas que esta parte se trata mucho del cuerpo. A diferencia de la siguiente, que es conciencia espacial, aquí es cómo nuestro cuerpo se ve en el espacio. Cómo yo dibujo mi cuerpo, cómo yo proyecto mis direcciones, mis niveles. Cómo la conciencia que yo tengo para que mi brazo de repente esté acá y se marque un buen ángulo y no esté aquí. O cuando voy a hacer este movimiento que no pase eso, sino que esté bien marcado. Como tener esa conciencia de cómo nuestro cuerpo se dibuja, cómo nuestro cuerpo se ve en el espacio también es súper clave. El siguiente punto que te quiero compartir es conocimiento musical. Como nosotros reaccionamos a una música, es importante no solamente tenerla como por instinto. Porque bueno, como seres humanos suena una música y ya nosotros reaccionamos a ella, ¿no? Pero si tenemos un poco de conocimiento musical, un poco más técnico, nos va a ayudar muchísimo para inteligentemente usarlo a nuestro favor. Y el último punto que te voy a compartir es la creatividad. Ya una vez que tienes todos estos puntos, la creatividad te va a ayudar muchísimo para poder llevar todas las ideas, todas las técnicas, incluso hasta los fundamentos, a otro nivel. Para tener más expresión también. Porque a veces pasa, que he visto el caso muchísimo y quiero poner el ejemplo, de personas que tienen mucho trabajo físico, tienen el cuerpo trabajado, quizás todos los puntos que te compartí anteriormente. Pero a la hora de improvisar, se quedan sin ideas y es porque falta un poco de estímulo en la mente. La creatividad tiene que ver netamente con la mente, en cómo nosotros pensamos, cómo nosotros nos imaginamos cosas, cómo nosotros resolvemos en el momento presente. Entonces con todos estos puntos que te compartí, mejora muchísimo en cada uno de ellos, busca información, toma clases, busca personas especializadas para ello. Y estoy seguro, 100%, que si mejoras en esos puntos, tu danza, tu freestyle, tu improvisación, va a llegar a otro nivel.